El Consejo de Educación Superior resolvió intervenir la Universidad de Guayaquil, esto en base a los informes sobre presuntas irregularidades cometidas en el alma mater. La medida es temporal, pero puede prorrogarse hasta un máximo de dos años. La decisión para intervenir la Universidad de Guayaquil se realiza luego de un año y tres meses de investigación, en que se recogieron todo tipo de denuncias. Luego se elaboró el respectivo informe. Los motivos van desde los cobros indebidos a los alumnos y el mal manejo en otras áreas. En este aspecto, el Consejo de Educación Superior dejó en claro el nuevo panorama dentro de la universidad. No implica cierre de la universidad, porque vamos a querer en general, se va a querer generar falsos rumores. La universidad tiene que seguir funcionando perfectamente en términos de administrativos, académicos y financieros. El proceso incluye la implementación de un plan de excelencia para lo que se ha designado una Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional. La Comisión de Intervención tendrá que presentar un plan al Consejo de Educación Superior, pero nosotros no vamos a perder un segundo y ya tenemos algunos temas que inmediatamente se van a hacer. Lo primero que nosotros queremos señalar es que vamos a cumplir con el principio de gratuidad. Y se va a ejecutar la devolución a todos los estudiantes que hayan pagado de manera irregular valores considerados como gratuidad de la educación superior. Las reacciones sobre este cambio surgieron a favor. Una forma de ayudarle a la Universidad de Guayaquil, la más grande, la del país, la más compleja en consecuencia, con trámites más densos por la cantidad de miembros que integramos la comunidad de la Universidad de Guayaquil. Los estudiantes estaremos vigilantes y expectantes a que las propuestas que nos ha hecho el Consejo de Educación Superior y las expectativas que se tienen con la intervención sean las reales y las efectivas. Es que esta intervención sea para el bien de la Universidad de Guayaquil, sea para mejorar los procesos y sea para alcanzar una calidad académica óptima. Esta medida es un proceso temporal que duraría un año, pero podría prorrogarse hasta un máximo de dos años. Gilena Perlaza, Telegramos Noticias.